¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el pase! El equipo de Cárdenas también clasificado a la anterior. Ahí, si el ataque es suelta el brazo ahí. Luchilei es completo. Con 15 lomberitos, a ver. Hay una jugada ahí, bandera, suelta el brazo. Pero ya decía que vamos a ir soltando los lomberitos, a ver cómo se encuentran. Si el equipo de la Cárdenas gana, esta no. Y si yo me gano, tú me ganas, yo te gano, se empatamos. Para aguantar ese sí. El brazo ahí es completo. Por el lado derecho sí avanzando. Bueno, el ataque del equipo de la Cárdenas gana, el pase completo. Con la señorita Montero. Bueno, él corría por el lado derecho, pues sí, el primer lado del equipo de la Cárdenas gana. ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es clasificarse el equipo de las Finlandias! ¡Gracias, señores y señores! ¡ Department de Hacienda! ¡La Nación Galdina! ¡La Nación Galdina! ¡En la intersección para el equipo ahora de La Conti! ¡Usted sabe! ¡Fuerza de brazo! ¡Aquí el equipo de La Conti! ¡Ese es completo el pase! Para que sepa, mañana nuevamente de eventos aquí en Cacadín da Tapia. ¡Seguimos con el flag! ¡Muy amigos de Oterarmo! ¡Los amigos de Bacardi! ¡Buners! ¡Y ahí están los amigos de esos que traen un búfalo! ¡Ese es el pase completo! ¡Muy amigos de The Field! ¡Muy amigos de Oterarmo! ¡Muy amigos de Oterarmo! ¡Seguimos con los siguientes segundos! ¡A derrubar la presión! ¡En la línea suelta! ¡El pase completo nuevamente! Bueno, se borre todo lo que sucedió Finaliza el encuentro Bueno, señoras y señores, gracias a todos los presentes A todos los que vinieron a disfrutar el flag De los miércoles, el flag aquí de la LIS Mañana nos esperamos nosotros De este evento Aquí para más flags Con Super 23 BFL Y quiero decir también que